Muy atentos, así estuvieron los alumnos de la Escuela de Vela del Real Punautico de Recife que estuvieron este miércoles en las instalaciones del puerto Marina Nazarote para ver de cerca a las embarcaciones que participarán en la RC44 Caleros Marina Cup 2017. Los niños tuvieron la oportunidad de conocer las características de estas embarcaciones y los detalles de la competición que tendrá su salida el próximo 25 de noviembre. Para el equipo de sobre todo los chavalitos pequeños que están navegando con nosotros para que vieran cómo son los barcos estos de gente profesional y un futuro que puede ser para ellos como ha sido de varios conejeros que han navegado en estos tipos de barcos. Sí, nosotros llevan años ya apostando por ello y yo creo que llevan años teniendo resultados pero en la última etapa, últimos cinco años, con la consecución de cuatro campeonatos del mundo de J80, de Laser, de Swan 45, no lo sé, yo creo que barco que toca algún conejero, pero barco que sale ganador, es una apuesta segura. Las jóvenes promesas de la vela lanzaroteña pasaron un buen rato con algunas de las mejores estipulaciones élites de este deporte. En la jornada de este miércoles las embarcaciones tendrán una regata de entrenamiento que les servirá para ultimar los detalles de cara al comienzo de la competición.